En otros temas, el Secretario de Educación de Guanajuato, Usovio Vega Pérez, aseguró que se ha brindado toda la atención psicológica y otras como cambio de escuela a la jovencita que fue víctima de una violación en la Escuela Piloto de Guanajuato, tal y como lo marcó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Hay que recordar que el padre de la víctima se quejó este lunes asegurando que la Secretaría de Educación no ha atendido el caso de la menor que fue violada en base a las recomendaciones emitidas precisamente por Derechos Humanos. De acuerdo al titular de la Secretaría de Educación, las recomendaciones precisamente de la Procuraduría General de Derechos Humanos en el Estado se atendieron, pero para evitar malentendidos se organizará una reunión entre ambas partes, es decir, el padre de familia y los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Esto dijo Usovio Vega el día de ayer. Vamos a analizar cuidadosamente a qué se refieren con que no hemos cumplido. Nosotros hemos atendido al 100% la recomendación de Derechos Humanos y hemos estado al tanto de lo que nos, dentro del ámbito de nuestra competencia, nos comprometimos a atender a la estudiante. Sí, respeto las opiniones y estamos en la mejor disposición de sentarnos a revisar cuidadosamente a qué se refiere cuando dice que no hemos cumplido. El padre argumenta que no se han apoyado psicológicamente. ¿Se han apoyado psicológicamente? ¿Cómo es que se han apoyado? Se le ha dado la atención psicológica, se le reubicó, ¿verdad? Se, bueno, todo lo que nos recomendaron de Derechos Humanos se ha atendido al pie de la letra.